Es el maníaco, con the fucking drop, Moisés Garduño me produce, sismo fraco Wow wow, JPJ de Guanatoza, Monterrey, marihuana es everyday viviendo una vida de rey Hey hey, mucho raperito de confray, loco a mi no me hace wey, me he pervertido que sobre de grey Ponle play en el blue rain pa que se lleve una surprise, como me llueve en los leyes el mar de infierno, never high Algo nice, todo space, el pichacha moco trice, le vendí mi alma por price y sonar por los yo nice Test flow express, donde libero mi estrés, con un toque hecho de 10 marihuana beso francés De la cabeza a los pies que cuello con ritmo menies, sobre loco pues, soy adicto al sex Levantando mechs, sigo con flow rico, por eso es que me la explico, neta no se si me explico No me la complico perro wow wow wow, como el tu que anda pao pao, loco con the fucking drop No me la complico perro wow wow wow, como el tu que anda pao pao, loco con the fucking drop La luz del foco, mi religión, tirando la placa con todo el bambón Es una adicción, lo hacemos de corazón, flotando con el humo de ese blunt Rap 24-7, hasta el panteón, sigo de cabrón, de la cuna hasta el cajón Turón y bro chinón, ya te la sabes cabrón, somos la voz de la calle, te gusta el montón En este juego ya tengo rato, saliendo de mi chante, regresando bien chato Todo el mundo las manos en alto, el drago y el maniaco, esto es un atraco Soy mexicano como el tequila, me gustan colombianas, también las argentinas Represento a América Latina, el rap que nació y se me crió en la esquina Motherfucking drago original en esto, mi estilo me diferencia del resto El mundo es mío, por supuesto, porque estoy listo, porque estoy puesto La luz del foco, mi religión, tirando la placa con todo el bambón Es una adicción, lo hacemos de corazón, flotando con el humo de ese blunt Rap 24-7, hasta el panteón, sigo de cabrón, de la cuna hasta el cajón Juro que estoy chino y ya te la sabes cabrón Toma la voz de la calle, te guste o no Chris Jakey en el beat